13º Festival del Mole de Caderas de Guajua Pan de León Uno de los platillos más exquisitos de la región ixteca Preparado con una carne única y un sabor especial Uno de los eventos gastronómicos más importantes del estado Del 11 de octubre al 17 de noviembre 13º Festival del Mole de Caderas de Guajua Pan de León ¡Gracias!